¿Qué es la alusión a Peña Nieto? 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 Yo espero que lo que expresó el programa en el programa exclusivo que le concedió ayer una cadena televisiva y es que entregará el gobierno y procederá a reconocer el triunfo de quien haya ganado, sea real, sea cierto. Yo confío en el presidente en ese sentido y creo que nosotros tenemos que apostar como partido a que efectivamente México ha sido un país en el que la transición se ha dado ya con anterioridad y se dio de un partido a otro en el mayor orden. Nosotros vamos a hacer méritos para ganar la elección y queremos ganarla con una fuerza suficiente para poder hacer este llamado a los mexicanos y esperamos que el presidente sea el primero en asumir esa condición. ¿Pero cómo calificar la actitud de Calderón cuando un día dice no voy a intervenir y a otro hasta dice que son los partidos de oposición los culpables de este espionaje de su candidata? ¿Cómo calificar esta actitud? Calderón tiene un rasgo de desesperación, pero también tiene una condición de militante y el presidente siempre lo ha sido. Simplemente con respeto lo llamamos una vez más a que haga a un lado la militancia y sea el presidente que queremos, el presidente de todos y eso le hará mucho bien al país. ¿Cómo quiere mantenerse en el primer lugar de las encuestas pese a esta investida fundamental? Lo dijo nuestro coordinador de campaña, nosotros empezamos esta elección hoy a un segundo de que la ley nos lo permite, comenzamos con el marcador empatado a cero. Para nosotros las encuestas no cuentan, vamos por conquistar la voluntad de los mexicanos y para nosotros la lucha está empezando hoy, estamos cero a cero. Pero parece que los legisladores no entienden que es el día de mañana cuando empieza la elección, mire no hay asistencia de muchos legisladores, ¿usted va a dejar de asistir siendo misericordia? Yo espero que no, voy a hacer un esfuerzo por estar presente en las actividades del Congreso, pues haré el mayor esfuerzo y en caso de no poder, pues definitivamente optaré por pedir licencia, pero yo espero que sí pueda cumplir con esta función. Es muy importante para nosotros además estar en el Congreso y seguir haciendo el trabajo que hacemos aquí. ¿Ya se acabó el trabajo legislativo? No, de ninguna manera, hay todavía muchas asignaturas pendientes y yo espero que podamos sacar algunas. La coordinación de la bancada del PRI que dirige el diputado Rojas está empujando porque tengamos mejores leyes en materia de rendición de cuentas. Para que no tengamos que rendir cuentas en un auditorio, yo sí quisiera llamar la atención de ustedes en esto. Nosotros esperamos ganar la presidencia de la República, pero desde ahora, desde ahora estamos endureciendo las leyes para revisarle cuentas al presidente. Esto demuestra el ánimo del PRI por tener efectivamente un presidencialismo acotado en sus funciones y un presidencialismo que sí rinda cuentas, no en eventos para la televisión, sino que le rinda cuentas a la función pública, que le rinda cuentas a la Auditoría Superior de la Federación. Le vamos a dar más facultades a la auditoría para que pueda intervenir en cualquier momento a revisar cuentas de cualquier nivel del Ejecutivo. ¿Aún cuando gane su candidato? Por supuesto, lo estamos haciendo pensando que vamos a ganar. Lo que nosotros no queremos retornos al pasado, a nosotros nos preocupa ganar el futuro y el futuro implica una mejor rendición de cuentas. Gracias a todos. Gracias.